Vía Plast Somos una empresa con más de 7 años, dedicada a la fabricación y comercialización de bolsas, mangas y láminas plásticas de polietileno de alta, baja densidad y laminados, con impresión y sin impresión, para los sectores comerciales, industriales, alimenticios, agroindustriales, químicos, textiles y publicitarios. Disponiendo con la infraestructura, maquinaria, tecnología y personal calificado, adecuado para desarrollar productos de alta calidad, que nos permite alcanzar gran aceptación en el mercado. En Vía Plast, nuestra amplia gama de bolsas plásticas y materiales para transporte y embalaje, cumplen con los requerimientos de nuestros clientes. Vía Plast